Facebook, cuyo, patinar cuyo. En el Facebook había puesto justamente cuando Guti se le estaba declarando a la antigua Amelie Salosa, pues justamente en ese momento Edith pone, me malograron el happy hour. ¿Coincidencia o destino? Hablan los protagonistas. El polémico tuit de Edith Tapia en el que afirmaba que le malograron su happy hour, publicado coincidentemente a solo minutos de la comentada declaración de amor de su hijo José Leopoldo a Melisa Loza, sorprendió a la novel parejita. Siempre está de viaje, pero ella estaba en Paracas y no es mentira, estaba en Paracas y ayer estaba creando una reunión de negocios y no sé qué habrá pasado. Pero lo que escuché hoy día es algo de happy hour, de repente ha estado tomando un poquito. Hoy por la tarde en Esto es Guerra se emitirá una entrevista exclusiva a la experimentada modelo en donde hablará sin pelos en la lengua sobre la relación de su engreído. Melisa permanece tranquila y entiende que la suegrita pueda sentir celos. Hay que ver mañana, ¿no? El problema es que las suegritas pueden ser celosas, ¿no? Claro, es normal, ¿no? Es natural. Es mamá, yo la entiendo perfectamente. Yo tengo y soy mamá. ¿Cuánto molesta, mi amor? No, para nada. Es una reacción natural, quizás, ¿no? Un respeto, ¿no? Como madre es un ejemplo, como mujer, ¿no? O sea, el mejor concepto. Hermano, para adelante contra todo el mundo. Ah, sí. Digamos, no hay nada que impide este amor. Envídea, envídea, me tiene envídea. Claro, entonces, ¿dónde estaba, pues, el famoso post, digamos, lo que me había contado Cuyo? ¿Lo tenemos ahí, señor director? Estábamos en el... Ahí dice, la Tapia, es el Facebook oficial de Edith Tapia. Gracias, Remo. O sea, supongo que Remo es el Cuyo de Edith, ¿no? O sea, le contó. Remo le cuenta a Edith. Me malograste el happy hour, ¿o no, Gino Tazara? Léanse tres signos de interrogación. Remo le dice, un saludo por los leanes. Ok, no, pone, ¿no? Y la Tapia pone, ok, no. Y Gino ya se cuela, ¿no? Ja, ja, ja. Como habrás sido, ¿ah? No es coincidencia, entonces.